Vive la vida, la 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 la, que nada te detiene, vive la vida. La vocal coach, o la vocal coach, con mayor porcentaje de votación esta noche, gana una inmunidad para una de sus parejas. Susan, tenés dos parejas, Josué, Jenny y Elce y Will. Quiero que elijas a una, por favor. ¿Ahora? Ahora. A Jenny y a Josué. A Jenny y a Josué. Melisa, por favor. Es algo que vamos a tener que discutir el Team Hicks, los cuatro. No, tenés que elegir ahora, Meli. No, no puedo elegir ahora. Malú, Oscar, Lass y Nath. No, los votos son de ellos, no son míos. La gente no me eligió a mí, eligió que las dos parejas... Son las reglas del juego, Meli. Tenés que jugarte con una pareja, como lo hizo Susan. Bueno, entonces Malú, porque es la que más sufrió en esta competición. Elegí a Malú y a Oscar. ¿Ellos van a tener la inmunidad en caso que ganes hoy? Hija de mil, ¿por qué me hacen esto? Tengo que hablarlo con el equipo. Malú y Oscar van a tener la inmunidad en caso que ganes hoy. Está bien, sí, está bien. Sí, Malú y Oscar. Con el 40,58% de los votos le otorga inmunidad a su pareja. Y ya saltean la octava ronda. Ya están en la novena porque no pueden ir a sentencia. La ganadora es... ¡Melissa King! Ella seguramente lo va a negar, pero la noto muy callada. Sí, estoy callada, estoy callada, ¿cierto? No, es normal eso, no es común en vos. No, no es común en mí. ¿Qué pasó? Nada, estoy muy callada nomás, estoy analizando la situación. ¿Cree que estuvo bien la estrategia de elegir al otro equipo? Obvio que no, yo te voy a decir, yo siento que nuestra pareja es la más flojita. ¿Aportaste algún voto telefónico a tu coach o algún comentario? Fui la primera, pregúntenle, fui la primera en votarle. ¿Le pusiste muchos likes, comentarios? Fui la primera en hacerle propaganda, fui la primera. No, porque imagínate, si te pasaste toda la semana comentando, poniendo likes, voto telefónico, después elige a la otra pareja, elige a Mario Oscarcito, yo estaría enojado. Es como una mamá también, una mamá a veces cuando se equivoca, cuando tiene de repente un favorito, un rato, doble mi mamá a uno, el otro se enoja. Y bueno, tal vez mi mamá se equivocó hoy. Ellos todavía no cantaron juntos, tal vez por ese lado también está viendo las cosas. Blas y Nati están súper listos para su próxima presentación. La realidad es que Oscar y Malú todavía están un poco flojos en el ensamble. Eso también fue una elección estratégica. ¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!